Ya llegó el momento, tu música cubana Vivo a partir, vivo a bailar lo que no esperaba Ya llegó el momento, tu música cubana Vivo a partir, vivo a bailar lo que no esperaba Dicen que ya murió, dicen que se acabó Que no vale la pena, que son las manos, la condena Dicen que, dicen que la boca se quema Mira, se mueve, no pierde, esto se lleva en la pena Ya llegó el momento, tu música cubana Dicen que, dicen que lo que sigan diciendo Este es un tren que no va a parar Que pare que llegue a ver yo Que rec преп agua, que son las manos, la condena No, que dicen que, dicen que es el tren lejos, la condena Llegó, llegó, delanda y gobló Mira, el pueblo se baila, el gas en Europa y el coballó Llegó, llegó, delanda y gobló Mueve, la llena y la llena y conmigo Llegó, llegó, delanda y gobló Hay que ir a los ojos en la vida, tengo yo Soy el chico, arrollándome este amor Llegó, llegó, delanda y gobló Llegó, llegó, delanda y gobló Que la traigo yo, que parezca tenga buen Paralú, paralú, paralú Que yo no tengo frenos Llegó, llegó, delanda y gobló Que la traigo yo, que parezca tenga buen No me digas que me ha traído Que en la radio es una montera Llegó, llegó, delanda y gobló Que la traigo yo, que parezca tenga buen Oye, mira, no me gusta dejarlo En unidad que tenga frenos Que parezca tenga frenos Que parezca tenga frenos Que parezca tenga frenos Que parezca tenga frenos Oye, mira, mira, mira Du, que parezca tenga frenos fte Rivera Que parezca tenga established Que parezca nunca Que parezca tenga frenos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!